¡Oh! ¡Arania! Yo te gusto Tú me gustas Hay una química Hay una química De tu y yo Baby, hace mucho tiempo yo te quería decir que... Tú eres mi amor 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 Baby, tú eres mi amor y te quiero decir que... Me enamoré de una princesa que tengo mentira en mi cabeza Es un amor que ya empieza Oito, una belleza Y están que mis labios la besan Y es que ella me fascina Me fascina Hola, soy Karla Hola, soy Daniel Y somos los presidentes Y te queremos desear un feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Que te os puse en un plan Y que la pases super con tu familia, tus amigos y tu sapi ¡Te queremos! ¡Besos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Tu eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor Tu eres mi amor, tu eres mi amor Hola, mi amor, mi amor Hola, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Te bebo mucho Para que esto nadie lo tome como sorpresa Me pongo travieso, pongas traviesa Porque el cielo huele a pieza Y eh, eh, eh No me gusta si tu lo sabes No me gusta, no me gusta Hola, grande, hola, mi amor Miembra del Club de Fan Oficial Carabobo Se creen que es un hermoso cumpleaños Que yo te bendiga hoy y siempre Y espero que la paz y te vuelven bien Con amigos, nora y familia Espero que te guste este hermoso regalo que te hace en el Club de Fan Oficial Carabobo Y espero que tenerte pronto a quien va lista Te queremos, besos Hola, mi amor Mi amor, mi amor Quiero ser bonito Y te hago para vos Que a mi amor Que a mi amor Que a mi amor Me llamo la mierda Que a mi amor A mi amor Que a mi amor Se creo que es muy feliz Pero sin prisa ¿Qué? 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 ¿Cos lo sabes? ¿Qué? ¿Me sé? Feliz cumpleaños, espero que les sea tu aramnática, animación grande, te amamos todas las aramnáticas, gracias por darnos lo mejor de ti, deseamos que tengas un feliz cumpleaños.